Comenzamos la semana y seguimos saludando a nuestros compañeros, nuestras compañeras. En este caso, Vanina Cacase está en contacto con nosotros. Hola, Vani. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Y sigo esperando la primavera yo. Sí, bueno, pero vamos a tener temperaturas más o menos lindas. ¿Así? Sí, 25 grados. ¿Querés más? Bueno, el viento faltaría. Faltaría un temita del viento. Sí, el viento y algunos grados más en el amanecer. Eso también es cierto. En las mañanas. Eso también es cierto. Sí, las mañanas están frías. Y para los que estamos, hacemos el trabajo sentadito, uno empieza a tener frío. Ah, sí, claro. Sí, sí. Por ahí la sensación térmica es otra. Sí, y para como viste, los ambientes todavía no se calientan. No, 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 no. Bueno, pero acá estamos. A ver, ¿qué trajiste para hoy? Y vamos a hablar de las pymes. De las pymes. Que en realidad son lo que mueve la economía del país. El gran motor, sí. Las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Y que se las están viendo cada vez más complicadas. ¿Por qué? Porque es difícil acceder al crédito. Y según una encuesta que se ha realizado en un estudio, el 96%, o sea, la mayoría. Sí, prácticamente todas. Necesita financiamiento para poder invertir, para poder producir. Y ese financiamiento cuesta conseguirlo. Así que, si te parece, mirá, vamos con los principales puntos que Mildred me ayudó a resumir en esta trama. El área de financiamiento y competitividad PYME, con el acompañamiento técnico del área de estadísticas e informes y base de datos de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, esto es la CAME, realizó la encuesta anual sobre el indicador de medición de acceso del financiamiento, esto es el IMAF. Escucha, Mariano, porque es importante, viste, saber qué muestra se tomó para ver cuán representativos son los resultados. Se encuestó a 331 entidades PYME y emprendedores de todo el país. O sea, esto está hecho a nivel nacional. Sobre inversión y financiamiento, el 96% de las PYME encuestadas indicaron necesitar financiamiento para realizar inversiones. Con respecto a los obstáculos a la hora de solicitar financiamiento, el 59% respondió que consideran que los requisitos para el acceso son demasiado exigentes para ser cumplimentados. De lanzarse nuevas líneas, programas o herramientas de financiamiento y acceder a las mismas, se le consultó a las PYME cuál sería el destino de este crédito. Sí, en un escenario hipotético, ¿no? El 27% respondió que invertiría en tecnología, mientras que el 25% en bienes de capital. De los 157 emprendedores encuestados, el 87% tiene entre 18 y 55 años. Y además, el emprendimiento es su actividad principal para el 73%, o sea, es su medio de vida, es muy alto el porcentaje. Sí, sí, claro, es la actividad principal que tiene. Claro. No es un complemento. Claro, no, no, no es un complemento, un hobby. Los principales obstáculos a la hora de emprender, según el 65% de los encuestados, es la falta de capital inicial, siendo para el 58,6% la incertidumbre por la coyuntura actual. Vamos con otra trama. Con respecto a la pregunta sobre el capital necesario para potenciar el emprendimiento, el 37% de los encuestados respondió que actualmente necesitaría más de 600.000 pesos. Es elevada la cifra. En el último semestre, un 25% de las entidades encuestadas sostuvo que aumentó su base de socios. En relación a cómo definen a sus socios, respondieron que el 53% de su base se conforma mayoritariamente por pequeñas empresas y el 20% por emprendedores. Justamente, estos resultados coinciden con los servicios brindados por CAME más demandados por los socios, ya que cuando se les consultó al respecto, también en una pregunta con opciones múltiples, el 87,5% respondió capacitación y el 75% respondió asesoramiento en financiamiento y asistencia. Sí, fíjate que lo que pasa es que estamos en una situación tan complicada que ya los emprendedores necesitan a alguien que los asesore sobre cómo invertir, ¿no? Porque es tan complicado el escenario financiero y con respecto a los principales obstáculos para seguir captando socios, el 47% de las entidades que participaron del reglamento respondió, como el mayor impedimento, el insuficiente capital económico. O sea, que están las pymes sumergidas en una especie de laberinto en el cual no se le encuentra la vuelta. No, no, muy complicado, una situación sumamente complicada desde la coyuntura, también desde las posibilidades de seguir creciendo. Sin financiamiento, Vanina, que es absolutamente demostrado. No se puede. Y sin crédito, tampoco. Y las dificultades para acceder al crédito, entonces, la paralización es lo que se viene. Gracias, Vanina. Esperemos que nos mejore. Un abrazo. Esperemos, esperemos que mejore. Y que venga la primavera. Eso. Dale, nos vemos. Chau.